Al pie de la pantalla se encuentran mis agradecimientos semanales, a Ethan por el asesoramiento en mi vestuario y a la señora Claudia Dávalos de Heritage. Muchísimas gracias por todas las atenciones que recibo todas las semanas. El segmento del Taekwondo está en Simplemente Corrientes. Un curso de capacitación técnica y un examen de graduaciones. Gracias a todos los alumnos de la filia de San Martín, obviamente, muchos alumnos. Y bueno, esto es parte del calendario de actividades que impulsa nuestra asociación en el marco de lo que es capacitación y examen exclusivamente. Lo que decimos siempre, todo suma. Por supuesto, el Taekwondo es una pasión, no tiene techo, es un arte multifacético. Y se trata de no parar, de trabajar, de entrenar, de hacer cursos, clases grupales, campamentos, viajes, torneos. Y también competencias de todo tipo, exámenes. Obviamente que eso es lo que enriquece al practicante y obviamente a la estructura que nosotros manejamos desde la institución que es la Asociación Academia Superior. En este mes de septiembre, ¿ya se van cerrando actividades en lo que va de acá a fin de año? Y estamos en el último trimestre, haciendo las últimas actividades del trimestre, pero faltan muchas todavía. El 27 de septiembre, este fin de semana, vamos a estar en Buenos Aires, en el Club Comunicaciones. Esto está en el barrio de Agronomía de Buenos Aires, en la capital federal. Vamos a estar haciendo nuestro quinto curso internacional con el gran maestro Wan Kwan Sung, que es noveno DAND de Corea, que viene por quinta vez a la Argentina y es nuestro maestro internacional. Inmediatamente después de eso nos queda el aniversario de la asociación que cumplimos 17 años, el 3 de octubre. Y dos días después, nuestro noveno torneo regional en Curuzú, Coatea. ¿En lo personal qué significa este viaje a Buenos Aires? Y bueno, siempre que se trate de capacitación es importante. Y más aún con un maestro de la jerarquía de Wan Kwan Sung. Porque lo que hacemos es enriquecernos como profesores y obviamente que eso lo transmitimos a nuestros alumnos para el desarrollo de la institución. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Si Dios quiere y con más imágenes.